¡Hola! ¿Qué tal, Mahony? ¡Bienvenido, bienvenido a los Paz! Soy Oliposaun, no me conoces. En este vídeo te voy a enseñar dónde está, cómo encontrar el prototipo de DishMK2. Sí, suena un poco extraño, pero es esta cosa, que es una pequeña cosa rara. Prototipo de DishMK2. Lo añadimos al tomo del aventurero y para encontrarlo tendréis que estar en el continente Arzetain, por supuesto, en la zona del desguace. Y aquí donde estoy, en el mapa, podéis usar el tripuerto del puesto de guardia, ir un poco hacia el norte, después al noreste, después al sur y después al este, hasta llegar aquí, que es donde aparece una de tras otra. La vida de estos bichos, la verdad, es que, pobrecicos. Aparecer, morir, aparecer, morir. Espero que os sirva, que lo añadáis al tomo del aventurero y os deseo que tengáis, como siempre, un buen día, tarde o noche. Nos vemos en Lost Ark. Chao, chao.